Hola chicos, ¿cómo están? Qué bueno que estén conectados con nosotros por medio de nuestro canal de YouTube de nuestra institución educativa Francis Collins School y qué bueno que en este momento puedan estar compartiendo conmigo nuestra clase de formación cristiana y el tema que vamos a ver el día de hoy se llama El de cerro de oro, la idolatría Recuerda esto, esto es muy importante debes colocar este título en la parte principal de tu cuaderno y luego vas a colocar la cita lema o las citas que debes aprender del día de hoy Dice, no tendrás de esos ajenos delante de mí no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra no te inclinarás a ellas, ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso Éxodo 23, 4 y 5 Ahora, quiero invitarte a que puedas ver un poquito de la historia los antecedentes y luego pasamos a nuestra historia principal Recuerda que ya había salido el pueblo de Egipto habían visto las proezas de parte de Dios en el desierto luego pasando el mar a que se abrió en dos, recuerda por medio de la vara de Moisés un milagro espectacular Recuerda que ya para esto había sido entregada o para este momento exacto justo cuando vamos a ver esta historia del de cerro de oro, ha sido entregada la ley la ley de parte de Dios hacia el pueblo que es como las constituciones que son la ley principal en todas las naciones del mundo en este caso Dios le entrega a Moisés la ley, las tablas de la ley en el monte Sinaí no debes olvidar esto le entrega las tablas de la ley en el monte Sinaí a Moisés pero ¿qué es lo que está sucediendo ahora para entrar a nuestra historia de lleno? debes recordar que cuando Moisés sube al monte Sinaí van a pasar 40 días ya recuérdalo bien van a pasar 40 días 40 días en los que Moisés está conversando y hablando con Dios constantemente y recibiendo de parte de él sus enseñanzas y las ordenanzas que debe luego transmitir al pueblo hebreo al pueblo que estaba esperando o que había salido de Egipto ¿cuál es lo interesante? ¿o qué es lo que está sucediendo en este punto? lo que está sucediendo aquí es que ya abajo no en el monte Sinaí en la parte de arriba sino en la parte baja la gente está mirando la nube está mirando lo espectacular que está sucediendo y está empezando a entrar temor en ellos pasan los días ya son 5, 6, 10, 15, 20 la gente ya se ha acostumbrado a ver esto pero acá hay un punto importante la gente empieza a olvidar tan rápidamente pero empieza a olvidar lo que Dios ya había hecho por ellos y lo que estaba haciendo en este momento que es una cosa espectacular que está sucediendo en el monte Sinaí con Moisés recibiendo las ordenanzas y la ley de Dios pero Dios abajo no están escuchando a Dios no están viendo nada que es una reflexión de las cuales debo resaltar uno siempre debe escuchar la voz de Dios en la parte de abajo cerca al monte Sinaí el pueblo está unido pero no ve a Moisés empieza a entrar en desesperación y llaman a Aarón ¿para qué le llaman a Aarón? porque ya la gente está murmurando entre ellos y están diciendo oh Moisés ya no va a regresar Moisés ha tenido problemas seguro arriba tal vez Dios ha matado a Moisés ha muerto Moisés ya no tenemos un líder o el líder que nos sacó de Egipto tal vez Aarón pueda hacerlo y empiezan a murmurar entre ellos que este es un pecado terrible la murmuración es un pecado terrible y que logra en ellos logra provocar miedo y pánico entre todos entonces le llaman a Aarón que es el encargado del pueblo hasta que regresa a Moisés y le piden que les haga dioses como había sucedido en Egipto porque en Egipto había dioses había un Dios para muchas cosas o para cada cosa lo interesante de todo es que Aarón en vez de decirle no esta es otra lección importante si tú crees en Dios debes tener muy fijo tus ojos y tu mirada puesta en Dios y olvidarte del resto olvidarte de los demás para que tú entonces hagas lo que Dios te ha dicho que hagas aquí Aarón se olvidó de ellos y hizo caso e hizo caso perdón a las peticiones del pueblo así que ellos le solicitaron un Dios y Aarón accedió y les hizo un besaje junto con todo el pueblo el pueblo le dio cosas de oro y adicionales para poder celebrar a un Dios la gente estaba jubilosa por fin tenían un Dios que miraban lo que no sabían ellos que en el monte Sinaí Moisés había recibido una ordenanza la que habíamos leído en los primeros versículos de la cita lema del día de hoy ¿verdad? no tendrás dioses ajenos delante de mí que interesante hasta aquí porque la gente está caminando en base a ignorancia sin conocer sin saber lo que está sucediendo ahora Moisés entonces para este momento baja la ira entre Moisés por lo que está sucediendo por lo que está viendo la gente ha abandonado su fe y su creer en Dios y ha empezado a creer en cosas vanas en cosas que están mirando en cosas que están viendo con sus ojos que pueden sentir o sea básicamente la gente está mirando y está viviendo por lo que sienten por sus sentidos básicamente pero no están viendo las cosas espirituales no están creyendo por cosas espirituales ahora Moisés ha entrado en ira por lo que está sucediendo y rompe las tablas de la ley las tira al suelo las rompe las rompe delante de ellos haciéndoles una vista de que con Dios no se puede jugar de que al mismo tiempo están rompiendo y están terminando la relación que tienen ellos con Dios en el capítulo anterior en los mandamientos habíamos visto que los cuatro primeros mandamientos hablaban de una relación del hombre con Dios y de Dios con los hombres y repito la primera cosa importante era acerca de solamente tener un solo Dios un Dios verdadero y da instrucciones adicionales a esto de que inclusive no te hagas imagen de lo que hay en el cielo aquí en la tierra no seguir a otros dioses porque Dios es un Dios fuerte y celoso dice interesante hasta aquí porque a todo esto se le llama idolatría la idolatría termina siendo a que la adoración de nuestra parte hacia un Dios que no es el Dios verdadero lo más interesante de todo es que muchas veces nosotros hemos hecho esto con diferentes tipos de cosas y no necesariamente hemos levantado un Dios muchas veces nuestras familias nosotros hemos querido un juguete más que una relación con Dios hemos como padres a veces hemos deseado más tener dinero que una relación con Dios hemos sacrificado nuestra vida espiritual por una vida laboral o inclusive hemos puesto a personas en el lugar de Dios y créanme que esto es cierto esto también termina siendo idolatría la idolatría es colocar en el lugar exacto donde está Dios colocar otra persona u otra cosa u otro ser interesante muchas veces lo hemos puesto así quiere invitarte a que reflexiones en tu vida personal quien es el primer lugar de tu vida es Dios o son cosas que están sucediendo en tu vida o son cosas que quieres ganar en tu vida recuerda esto no cualquier visión cualquier cosa que tú te propongas en la vida es bueno a menos que se convierta en el primer lugar de tu vida y no sea Dios si te vas con esta reflexión entonces y la tomas en tu vida en tu corazón vas a lograr de que tu vida espiritual sea primero de que Dios sea el Dios verdadero el Padre de tu vida y vas a lograr ganancia y éxito sobre esta tierra quiero invitarte entonces a que tomes consideración de estas cosas y con esta reflexión terminamos nuestra clase del día de hoy así que te invito a que hagas tu tarea según como hemos mandado en la programación y nos vemos en nuestra siguiente clase de tu vida y Gracias por ver el video.